El abismo No me llamas, lo! Bebo de merecer No me quemo Y al mirarte fijamente Es tu, ¡Técnica de siempre! acement Solo me dejo llevar Y si nada es para siempre Porque sigo teniendo tonel En mi mente Y piel se me riza Llamada increcisa Un montón de sonrisas No debo dejar Para atrás y solo me dejo llevar Como un bote esperando que lo encuentre alguien en su centro Y oh, cuando te mueves así, pienso que voy a morir Y oh, cuando te muestras así, pienso que voy a morir Tú yo lo sé, pero debo merecer Tu aviso me llama y yo lo quiero conocer Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh